Muy bien amigos, hoy vamos a hacer la review de este pollito el cual es una cruza entre un gallo de pelea y una chachalaca bien, como pueden observar a primera vista la particularidad más sorprendente de esta ave es ese tono atigrado que tiene este tono atigrado cumple dos funciones por una, la parte característica de ser mitad gallo normal y mitad chachalaca a ver, se me está acercando mucho hacia mí es que cree que, cree que soy su mamá creo ok entonces, este amiguito o amiguita porque no estoy seguro si es macho o hembra creo que es macho, es que se ve muy andrógino este cuate no sabemos exactamente que puede ser este, ay, a ver bien, colocándolo otra vez ahí vamos a hablar más de él o ella bueno, como decía esas plumas son para un camuflaje activo por así decirlo ya que si a este amiguito lo perdemos en el monte o en la selva es poco probable que lo veamos a primera vista tendría que moverse él o hacer un movimiento muy rápido para poder percibirlo normalmente ellos cuando detectan un depredador como un gavilán, un halcón, un águila lo que hacen es quedarse totalmente quietos y como pueden observar este patrón tan bonito que ya he dicho varias veces se pierde fácilmente ahí en el medio de la selva ok segundo punto ya que mencioné este espécimen escrosa de una chachalaca un ave endémica de aquí de México la chachalaca pues tiene las características de ser un ave de un tamaño como medianamente el tamaño de una gallina convencional pero con la particularidad de que es mucho más ágil mucho más rápida y en algunos casos tienden a tener vuelos relativamente cortos pero para ser un ave bípeda o un ave que se desplaza por la tierra ya es bastante bueno que pueda mantener esos vuelos relativamente cortos hablando de vuelos de más de 50 metros de largo aproximadamente bien esta especie la ocupan más que nada a esta cruza en especial para lo que son eventos que en lo personal creo que son eventos que no deberían permitirse como son esos eventos en donde toman a gallos de pelea y hacen que peleen valga la redundancia entre ellos hasta morir ya sea que mueran desangrados que entre ellos se corten el cuello se abran el pecho es algo muy desastroso eso ese es Panchito, Panchito también está de acuerdo lo que ven que está haciendo ahora en este momento es su método de aseo o acicalamiento prácticamente está matando todos los bichitos que pueda tener él en su cuerpo como si viéramos es casi como equivalente a que viéramos que un gato se está lamiendo solo que en versión ave bueno, estas aves, sobre todo las chachalacas tienden a ser muy ariscas de hecho entre los pollos a nivel genético también ocurre el detalle del carácter por ejemplo, ellos tienden a ser muy ariscos con los seres humanos puesto que no se crían con ellos este en peculiar como lo obtuvimos o mejor dicho, lo rescatamos pues la verdad se ha portado muy, muy muy amoroso ese chillido que emite es un chillido que hace cuando se quiere acercar a su mamá y en este caso como su mamá pues no la tiene aquí lo más cercano a ella pues somos nosotros quienes lo cuidamos o bueno, al menos yo que lo estoy cuidando otro rasgo que tienen ellos es que suelen ser muy agresivos mucho más agresivos que un gallo normal mucho más agresivos que una gallina normal los he visto pelear a estas especies con gavilanes por defender a sus pollitos literal con perros con gatos realmente ellos si se sacrifican por por sus crías o tienen ese espíritu de protección muy es increíble si, ya sé ya sé ahorita, ahorita observen esto ok ok si entiende ok aquellos también escucharon creo podemos notar que sus patitas son de un color diferente al de un pollo normal o convencional si Panchito ahorita te grabamos a ver vamos a enfocar el pico el pico también es de dimensiones más alargado y un poco más afilado que el de un pollo natural bien pues creo que sería todo acerca del review de esta hermosa ave o de este espécimen bien vamos a seguirlo cuidando porque aquí pues nos gusta mucho cuidar a los animales y evitar el maltrato animal así que pues vamos a seguir tal vez luego hable acerca de el tema de los gallos de pelea y el maltrato animal que sufren ellos porque realmente es algo muy feo muy muy feo que tal vez me extienda en otro video hablar de ello ya, ya voy ya voy ahí voy espérame ya terminamos de grabar Fifi va bien nos vemos ay 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 Fifi aguanta Fifi ay